Nacimos para buscar, no lo creo que más, solo vivimos al mundo a sufrir y a llorar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar. Cuando al recuerdo de su hermosura, en un camino, dos deslabios, suelo evocar.